El licenciado Miguel Márquez El licenciado Miguel Márquez, gobernador del estado de Guanajuato Diputado Galo Carrillo Villalpando, integrante de la comisión de salud Y a todos ustedes reunidos aquí hoy Me permito decir que en mi situación personal del centro de salud ha sido muy atento conmigo Ya que gracias a su compromiso me ha brindado la atención prenatal Que mes con mes se me ofrece como parte de un programa prioritario para el bienestar de mi bebé y el mío Son muy importantes como es el tema de la salud Cuando decimos cuando hay salud, ¿qué hay? Hay vida Esa es una frase muy común Cuando hay salud hay vida Y cuando hay vida hay posibilidad de hacer lo que uno quiera Yo ahorita me iré a trabajar pero me apicó y después ya me dije Hay una moto y me mantengo yo por la cabeza de mi esposo Ay, Dios mío A ver, ¿quién es la pregunta? ¿Eh?